La pandemia de COVID-19, el alto precio de los combustibles, tienen en aprietos a pequeños productores de caña de azúcar y café. Este sector también se considera afectado por un incremento en los costos de los insumos agrícolas y la crisis mundial del transporte de carga. Ya al comparar los ingresos con los costos, prácticamente hemos quedado como decir en saldo rojo, ¿verdad? Por los impactos que han venido viendo en todos estos temas de los incrementos, tanto en la canasta básica como en el suministro de insumos para atender nuestras plantaciones. Habla en representación de la Asociación Coordinadora Salvadoreña de Pequeños Productores Organizados, que aglutina unos 18 mil miembros. Rigoberto Rojas, que representa la gremial de los pequeños productores, dice que podrán calcular el impacto cuando concluya el año y tengan los resultados de las exportaciones. Mientras tanto, también enfrentan los efectos del cambio climático, que no les permite proyectar el trabajo en el calendario. El cambio climático no es algo que se diga va a venir, es algo que está acá y que lamentablemente, según los estudios, cada año va a ser peor. Decir, ya no va a llover, ya paró el invierno, no, ¿verdad? Está lloviendo y ya tenemos efecto porque nos está botando el café. Entonces, ya ese café que cae al suelo, ya ese ya perdió su calidad, ya perdió su valor. En conjunto, han buscado algunas alternativas para minimizar el efecto negativo en su economía, como el uso de fertilizantes ecológicos de bajo costo y la planificación en el abastecimiento de insumos agrícolas. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.